La rueda, la rueda gira, gira La rueda sigue girando Nunca para y va chubando Absorbiendo que menos lo desea Y sin peda sigue aplastando Sigue aplastando No se creen y se controla más Así no lo se le va por delante ¿Qué es lo que se le va por delante? Se creí con el sistema de bienestar Punta capitalismo llevo a la cola Para la policía dar Los dedos de comunicación hacen bien su función Su función, su función Hace demasiado bien Su función, la puta de la cerca de Dios La rueda sigue girando Sabiendo que menos lo desea Y sin peda sigue aplastando La rueda sigue girando Sabiendo que menos lo desea Y sin peda sigue aplastando Hoy la verdad que un placer y hasta ahora La globalidad el salvaje va avanzando El ejército de consumo está fortaleciendo Cualquiera que se reviene Se le ha destruido lo que ella quiere Pero yo sé de fuerte lo aliente Seguiré nabando contra la corriente Todo el pelo, la rueda no viene Y una de la unión agrada Se le ha destruido lo que ella quiere 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!